Hola que tal mi gente como están hoy este nuevo día bueno tengo para decirte que si eres de lo que te gusta la música, el track que hace Anuel AA te invito a que te quieres a ver este video porque te va a encantar porque no solo vas a aprender como hacer un beat de este estilo sino que también te vas a ganar el beat que yo voy a realizar ahora totalmente gratis como siempre, así que si eres productor te conviene y si eres un cantante también te conviene así que vamos a dar inicio a este flow que quedó durísimo créeme, tiene un flow de otro planeta así que vamos allá, Diamante VIX bueno mi gente ya estamos aquí en el FL Studio y lo primero que vamos a hacer es buscar esta guitarra aquí esta guitarra, ustedes la tienen en su FL tiene un sonido muy bien así se escucha mi gente, miren y con este que vamos a hacer el trap vamos a empezar a hacer la melodía que es muy fácil la voy a marcar aquí para que ustedes la puedan copiar y la puedan hacer fácilmente así de manera sencilla y rápida pueden hacerla miren como es, es una melodía sencilla mi gente muy sencilla la hacemos, ya miren como suena, está terminada pero ese no es el sonido luego de eso mi gente, vamos a hacer otra cosa que ya le voy a enseñar le voy a enseñar ahora mismo lo que vamos a hacer es que vamos a exportar la vamos a exportar la exportamos le escribimos melody, ok luego de exportarla la ponemos aquí y le bajamos el peaks el peaks aquí vamos a bajar el peaks miren como se hace mi gente no, no aquí es, ok le bajamos el peaks mi gente y miren como suena ahora miren y así suena ven le da un toque diferente mi gente y ese es el flow y ya tenemos la melodía con un flow durísimo ahora vamos a hacer vamos a agregarle un un rc que para darle un poco de color a la melodía porque se escucha un poco vacía vamos a darle un poco de color para que tenga otro flow conectar estas notificaciones que tienen alto ya muy bien mi gente continuamos con el flow le damos un poco de color ok ok ahora vamos a hacer los drones miren vamos a hacer los drones el kit iniciamos con el kit ya está cogiendo el flow el kit duro ahora vamos a agregarle el clack el clack y lleganle lleganle al flow mi gente comenten este video recuerden que el beat se lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan usar todo es todo gratis totalmente gratis para los que están empezando ahora vamos a hacer los hi-hats ya van el flow mi gente los hi-hats uff durísimo 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 uff que flow que flow que flow que flow ya tiene flow un flow picante duro vamos a hacerle unos arreglitos aquí para que el flow cambie mi gente para darle más flow a los hi-hats duro para darle más flow veamos así queda bien ustedes creen que está bien así ustedes creen que esté bien así este flow vamos a ver vamos a hacerle esto por aquí a ver a ver si, si no, no vamos a quitarle esto vamos a quitarle no quiero que suene mal yo quiero que suene espectacular a ver a ver aquí ok uff ahora si ahora si yo creo que está si, si ahora si ahora suena heavy suena heavy suena heavy me gusta me gusta me gusta ahora ustedes saben lo que vamos a hacer mi gente vamos a agregar lo que le va del verdadero flow a este beat ustedes saben que ustedes saben que es el bajo mi gente lo que le va del verdadero flow el bajo mirenlo para que lo puedan lo puedan ver y lo puedan hacer fácilmente miren como es es totalmente fácil es una base de track ahora tiene flow esto así que lo copiamos y le bajamos una tonalidad es fácil y ahora que va a sonar bien bien bacano que flow ustedes pueden cantar sencillo ahí ya tiene flow duro 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 vamos a agregarle otro sonido mi gente a la melodía vamos a agregarle un pack o algo a ver que tal vamos a ver vamos aquí ok si si me gusta el flow ahora vamos a agregarle el otro sonido mi gente el que le había dicho aquí este plugin ustedes lo tienen lo pueden buscar y hacerlo marcando los acordes este pack miren como suena ahí heavy heavy que le va a dar un toque más duro porque queremos que el vídeo quede durísimo miren como miren bien mi gente para que aprendan miren bien vamos a hacer esto este tipo de video lo vamos a estar haciendo siempre así que quiero su apoyo mi gente quiero que comenten y compartan denle un me gusta mi gente a ver si llegamos a 200 suscriptores le bajamos aquí un poco el volumen y duro duro quedó durísimo y el flow el flow está cabrón 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 miren como está ese flow miren como no está quedando el beat duro duro mi gente durísimo todo el mundo haciendo el baile del dinero yo bueno mi gente ya terminamos el beat ustedes pudieron ver el flow el flow que quedó quedó durísimo lo voy a subir a youtube y voy a dejar la descripción el link voy a dejar en la descripción el video voy a dejar el link del beat para que lo descarguen y lo usen y ustedes saben mi gente hasta la próxima cuento con su apoyo me despido para que lo descarguen